Hola, ¿Pasa? Bienvenida Si, te estaba esperando Es temprano todavía Pensé que ibas a llegar tarde Ya sé, me diste que confiara en ti Pero, ya me lo has aplicado muchas veces De todas maneras, no te preocupes, no tengo cita seguida Oye, este Déjame, busco a la modelo que me dijiste que querías Para que te pintara igual O sea, te maquillara pues Espera Si Ya sé, como Si, si me acuerdo Si, si ahorita te voy a desmaquillar Y te voy a poner, te voy a hacer tu rutina de skin care No, no la encuentro, espérame Creo que, que era otra revista Porque no la encuentro No, no la traigo Era la, era la otra revista La de temporada pasada A ver Vamos a apartarlo A ver Antes de empezar Vamos a recoger tu Tu cabello Vamos a poner esta Esta donita Así en el cabello Si, una vez Comparaste Un igual Es Muy suave Mira Si Si te lo vas a poner así Mira Así Ya para que no O sea No te quede ningún cabellito Ok Toma Te lo pongo Perfecto Perfecto Ay mira Quede toda griñota Ok A ver Traes Traes maquillaje A prueba de agua Entonces Déjame vos con mi desmaquillante Está en esta bolsita Es Mi cosmetiquera Pues el trabajo Pues Mira No sé si Ya habías comprado Este Desmaquillante Que es orgánico Acuérdate Está padre Porque Es Es Desmaquillante Bifásico Y Y Pues Desmasquilla Súper bien A ver Ya tengo dos disquitos para desmaquillarte Pero tenemos que quitarlo Pero tenemos que quitarlo Pero tenemos que quitarlo Ok Ok Ahora Toallitas de algodón A ver A ver Ya tengo dos disquitos para desmaquillarte Ya tengo dos disquitos para desmaquillarte Vamos a ponerle un poquito de desmaquillante Vamos a ponerle un poquito de desmaquillante Espera Espera Cierra Cierra un poquito los ojos Mira Mira Desmaquillante 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 Si Si Trataré de No ser muy brusca Ok Bueno Ya quedaron los ojitos Pero Te falta el resto de la cara Ok Bueno Ya quedaron los ojitos Pero Te falta el resto de la cara Ya Ya casi se acaban Pero Si alcanzamos para ahora Voy a Voy a usar un poquito de Más desmaquillante Si Si Listo Cierra los ojitos otra vez A ver Mira Mira No, no estaba tan sucia tu cara Un poquito por aquí Perfecto Perfecto Ahora si Ya Ya quedaste bien desmaquillada Si ya Mira Te voy a Regalar para que llevas a tu casa Para que ya no te preocupes Dos muestras Y este champú Te lo puedes llevar de viaje Y agua misalar para Pues para que te desmaquilles cuando Cuando salgas Y No andes cargando con tu vuelta y otra Está súper práctico Y además Son Veinte y veinticinco mililitros Para Cuando viajes Está perfecto Porque no te permiten Más de 10 mililitros Mira Aquí está Ahí está Y este Este es el Este es el champú Y Dura bastante De verdad Dura bastante Ok Mira Veo Tu carita Un poco Como reseca Igual y es por el maquillaje Y El sol y todo eso Pero Pero Ahorita Te voy a poner Una mascarilla Con Un tónico Un tónico de aloe Es este Dice 99% De aloe Trae otras cosas Otros ingredientes Pero Es para que Se pueda conservar El tónico No te preocupes Preto Da Viene con Una tapa de seguridad para que no se tire tan fácil mira tengo una mascarilla comprimida esta mascarilla a ver, ya la voy a abrir y la voy a poner un poco de tónico para que se haga la carota la cara granota pues a ver, con cuidadito despatito para que no haga mucho ruido híjole perdona si hice un poco de ruido es que estaba un poquito difícil de abrir sin hacer ruido pero aquí está es como una pastillita pero no es pastilla bueno ahora sí voy a utilizar estos algodones para no mojar la mano y no ensuciar la mascarilla mira mira ya se está haciendo más grande a ver vamos a ya quedó yo creo que con esto mira como se hizo la mascarilla ahí lo le alcanzas a ver bueno no soy muy buena enfocando cuando quiero cuando quiero mostrar algo no lo muestro bien pero todo tranquilo bueno vamos a quitar este churro si lo bueno es que hay tiempo claro ya quedó ya quedó se ve chistoso deja metela a poco aguanta cierra los ojos ok espera ya está ahora sí vamos a esperar unos 10 minutos yo creo que si fuera unos 20 30 minutos pero bueno tenemos que hacer más la rutina y aunque hay tiempo está un poquito limitado ok vamos a esperar mientras te muestro lo que a ver que quieres que te aplique déjame cierro el tónico listo a ver bien después de la mascarilla que te acabo de aplicar con el tónico del oe te voy a aplicar esta agüita de rosas si es esta no contiene alcohol es completamente orgánica y está super buena yo la vendo aquí en mi estética o sea en mi estética pues si en mi local porque tengo estética y también para maquillar y poner uñas y se vende bastante mira si quieres oler ok quieres que te ponga la cara bueno huele huele muy rico muy natural ok bueno te voy a poner te voy a poner el agua de rosas después mira te voy a poner un serum tú tengo varios para o sea tengo para escoger tú me dices cual quieres este este serum es nuevo es un serum orgánico contiene CBD para que sirve la piel es relajante mira lo voy a leer calma la reactividad en la piel o sea como que se alisa se relaja pues con la piel cuando está como áspera enrojecida y opaca al al decirla a las células madres de la piel que se comporten con más tranquilidad bueno eso es un necio este serum aunque las personas han satanizado como que el CBD y todo eso ahorita ya hay bastante información y más aquí en México aunque en eso estamos en el proceso de adaptación ya con las leyes y todo mira huele no y no es nada fuerte ok ya le queda poco es que muchas personas lo eligen pero si tengo a ver este serum ya casi se acaba es un serum igual es de la misma línea es orgánico este serum aunque ya se le borraron un poco las letras de la etiqueta es orgánico este es serum glow mira y huele a lavanda muy rico si es para la piel cansada es para tratar los las espinillas aunque si tienes como casos más severos definitivamente ve al dermatólogo contiene ácido hialurónico vitaminas tengo otro igual orgánico de cuando viniste la primera vez no sé si te acuerdas te mostré un buen de cosméticos orgánicos y venían algunos de estos pero te explico por si no te acuerdas aquí está este también que así se acaba este es antiedad y contiene ácido hialurónico vitamina C baba de caracol y glicerina tenemos el serum con vitamina C este no es orgánico pero es muy bueno color ton sacó muchas muchas muchos tipos de ser y este tiene vitamina C y ácido hialurónico y vitamina E la vitamina C ayuda a aclarar aclarar las manchitas o la piel y por último tengo el serum de colágeno este es pues colágeno con vitamina E no no es orgánico pero es muy bueno y bueno ya ya pasaron los 10 minutos te vamos a quitar la mascarilla a ver que raro ahí está listo ya quedó bueno ahora sí cierra los ojos cierra tus ojitos listo 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 esperamos tantito que se seque cuál cuál ser un pasacre se ve de la entidad el de la banda que es para el acné el de colágeno con vitamina E o el de vitamina C con vitamina E para clara de quieres probar el de ese perfecto ok bueno mira vamos a aplicar el serum con no sé si he escuchado hablar del rodillo de jade de jade perdón no bueno es muchos dicen que es antiarrugas y que te prometen las pésolas de la virgen pero bueno no es así lo que sí ayuda es a desinflamar o sea si tu piel te acabas de levantar y tienes los ojos hinchados como que la piel o sea la cara hinchada y el serum lo puedes meter al refri o se puede quedar afuera puedes meter el rodillo de jade al refri y o sea cuando te pones unos gotitos de serum y y después vas con el rodillo como que debajo hacia arriba y el jade o sea es frío este está frío va así ok no va a hacer mucho ruido bueno unas gotitas vamos a ver un poquito más perfecto me quedo un poquito las manos a ver vamos a usar el rodillo deja de para extenderlo ahora como que esta partecita va aquí o sea en las partes pequeñas cierra tus ojitos ya cuento listo no te ves super bien y eso que todavía no estás maquillada ok bueno después vamos a aplicar la crema no vamos a aplicar un bloqueador porque ya es de noche y aparte como te vas a tomar fotos como que vas a salir muy blanca en la cara y no queremos que se te vea el cuello blanco o sea el cuello blanco o sea perdón la cara blanca y el cuello pues de otro color o sea de color pues más oscuro entonces a ver tú dime es la orgánica porque yo sé que te gusta la orgánica anti edad o de CBD ya sabía le voy a aplicar esta crema es poquito ok igual traigo las manos con las manos limpias es una pequeña cantidad a ver listo yo también voy me voy a aplicar huele muy bien huele muy bien ok la topamos perfecto ahora después de la crema que sigue perfecto miren ahorita que andas en modo CBD tengo te va a encantar es un primer que dice que te o sea cierra los poros o sea que pues ya no se nota tanto es del Italia el olor es muy neutro y si queda la piel bonita así te lo recomiendo y tengo primer el orgánico este es líquido ¿cuál quieres? ¿vas a querer los dos? bueno no pasa nada uno es líquido y pues pues contiene ingredientes naturales y pues el otro es pues sólido es como más como cremita ok cierra los ojos vamos 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 a esperar que se seque tantito y después este este primer toma una pequeña cantidad a ver ok no 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 queda la cara erasosa al contrario perfecto si si va a quedar un poquito largo esta esta sesión pero vas a quedar bien guapa ok y tú sabes que yo te voy a elegir y es lo bueno miren tengo ahora el maquillaje maquillaje del viso cualquiera si eres de eres de mi tono si ya sé que otro quieres del marykai es mate o quieres de déjame déjame ver si traigo el otro no 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 lo no lo no lo tomé el otro el otro era del mac pero la verdad es que yo siento que incluso está en la parte del viso aunque es más caro está está en casi igual la verdad a mi parece bueno entonces cual quieres piso o marykai tú me dices si los dos son líquidos ok del viso perfecto va la brochita ok si es muy suave vamos a ponerle un poquito la brochita bueno no te voy a poner a ti aquí está ok puntitos y ahora listo si está muy suave ok deja limpiar un poquito mis manos bueno ahora que quieres que te aplique primero la cega o sea que te haga la cega no tengo problema está bien déjame busco la brochita oye tienes un poquito de pelitos en la cega quieres que te haga perfil de tantito si o sea o sea aquí nada más como que y aquí va ok ya era bien poquito la brochita para la ceja no usas polvo no usas polvo lápiz con el pelo no usas polvo no usas polvo con este temita ese pelito con este te la voy a te voy a pinar la cena primero y después te pongo el el este o sea el dedo la forma mira si, si te gusta ok, cierra los ojos y ahora el lápiz ok, no, no te voy a dejar la ceja de chula ¿cómo crees? listo ok, a ver te hago los ojos mira, tengo este palete de sombras si vas a querer como en la revista bueno te los muestro por si te gusta alguna otra ahí está ahí se ve todo y y ya bueno, como en la revista pues traía cabecito con rosita mira te voy a aplicar esta brochita si, si te sabe ok vamos a aplicar perfecto y el rosita cierra los ojos aguanta un blanco bueno, para que te luz de este lado si si, esto también está muy suavecito si bueno ok, los ojitos listo y no quieres delinear no bueno bueno te mira te voy a aplicar un poco de polvito para que se llera el maquillaje y como que así para que no se arruine lo que ya hicimos en el ojo en los ojos pues mira este es suave ya sé que eres exigente ok, mira está muy suavecita bueno vas a querer maquillaje del reblon o maquillaje del piso el reblon ok si es tu tono yo prepare todo a ver listo nada más si perfecto 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 ehm los los las pesteñitas ok cierra cierra los ojos muy muy ahí a ver el otro que rímel quieres yo te pregunto a ti porque sé que eres muy especial y pues más vale rímel del piso este es a prueba de agua este es un rímel orgánico no es a prueba de agua y este es de rímel rímel de diamond beauty mira 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 el cepillito ok este es de rímel tengo este este me gusta mucho aunque no es a prueba de agua tiene un cepillito como que de pino y así y el rímel de luiso ok ok mira ahí está listo color que eres el orgánico muy bien andas en modo orgánico cierro los ojos listo falta el rubor rosita tengo este rubor este es del Revlon este es del Revlon es super rosita este es de otra marca nunca lo había escuchado o sea no es muy conocida color box trae un cabello mira este ya se va acabando y del Mary Kay te muestro y este te gusto este? ok sonríe listo y el labial ya lo ultimo como como vas muy cargada de los ojos yo te sugeriría igual que la modelo un tono como más neutro o sea el foco lo pusiste en los ojos porque van más cargados y los labios pues no si hubiera sido al revés los labios cargados los ojos deben ir como más tenues un color más relax ok mira te muestro ok a ver si es este si te gusta te lo aplico y pues que te digo que sos de divina quieres verte aquí tengo un espejito para que te veas mira ok verdad que si casi lo olvidaba ya nada más queda el fijador de maquillaje perfecto quedaste divina nos vemos pronto